¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! Bueno, qué ilusión me hace tener una demanda que ya no la tenemos. Eso es lo que más ilusión me hace de todo. ¡Ay! Además, la gente podrá dejar de preocuparse porque últimamente todos estaban apoyándonos, incluso María Patiño, que después de todo lo que ha dicho Ángel de ella, le deseó anoche a Pilar mucha suerte. Mirad un trocito. Con lo que ha pasado de Telecinco, ¿quién crees que sale beneficiado? Bueno, yo creo que lo estáis haciendo bien desde el punto de vista que le estáis restando importancia. El problema es la importancia que le reste o no el juez. Por otro lado, creo que las cínticas de Ángel son muchas de las que tiene muchas personas y creo que tienen que también tenerse en cuenta. Pero yo os doy mucho ánimo porque además yo creo que el sentido del humor es fundamental. Pilar nos traerá luego el resto de su reportaje con la Patiño, pero ahora me comentan que los chicos han llegado hasta Telecinco para agradecerle al señor Basile que haya retirado la denuncia. Vamos a ver si podemos ya conectar con ellos. ¡Sí! ¡Gracias! ¡El señor se ha llamado de nosotros! ¡Gracias, Basile! Sabíamos que eras buenos, tío. ¡Lo sabíamos! ¡Lo sabíamos! ¡Yo confiaba en ti! ¡Sacrificaremos un Cordero! ¡Gracias, Basile! ¡Lo sabía! ¡Sabías que eres bonca! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias El señor me ha sanado, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Lo sabía, sabía que era muy tío Lo sabía Lo sabía Lo mejor de todo Es haberles dado yo la noticia Normalmente Ángel se entera del primero Pero hoy he podido hacerle un gran regalo Supongo que se hablará de esto en todos los países Estoy convencida de que esta noticia atravesará Todas las fronteras como lo hizo